¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando el confinamiento? Pues mira, aquí estamos encerrados, trabajando mucho en música, trabajando y estudiando en periodismo, así que para nada estoy aburrido, o sea, me faltan horas al día para hacerlo todo. O sea, son sin parar, vaya. Sin parar, desde las 8 de la mañana que me levanto hasta las 9 de la noche que paro de hacer trabajos de la universidad. Madre mía, qué intensivo. Sí, sí. Y bueno, tú estás en Valencia, ¿no? Estoy en Valencia. ¿Y estás en fase 0? Estoy aún en fase 0. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevo? ¿Has salido a correr? Llevo 60 días encerrado sin salir de casa. Nada, nada de casa. Nada, pero nada es nada, ni a comprar, o sea... Pero también te cuento, mi madre es sanitaria, mi madre trabaja, ¿vale? Mi abuelo ha fallecido por coronavirus, entonces el ambiente en mi casa... Mi madre no ha querido que saliera mucho yo y mi hermana por el hecho ese, por el miedo que existe. Normal, lo siento mucho. No, no pasa nada, no te preocupes. Cosas de la vida. Y ahora encima también ha fallecido mi amigo Alessandro Lecchio, que me imagino que lo conocerás, el hijo de Ana Obregón y tal. Sí, sí. Entonces, muy dolido. Vaya, pues lo siento mucho, de verdad. Y bueno, después de todo esto, de estas malas rachas, ¿cómo crees que vamos a volver a esa normalidad? O sea, ¿vamos a volver un poco con más de conciencia o vamos a estar igual que antes? Pues yo sinceramente pienso que la vida va a cambiar bastante, va a cambiar mucho. Ya no va a ser lo que era antes, la gente va a ir con más precaución, aunque hay mucho insensato aún por lo que veo por televisión, pero realmente no va a ser como lo conocíamos, esas masificaciones de gente, las discotecas y todo eso, va a tardar en que llegue todo eso, y los festivales igual. Entonces realmente, para que esté todo otra vez como era antes, la bolsa ha caído muchísimo, los negocios no pueden abrir, ha habido muchísimo paro ahora otra vez, entonces realmente va a costar que vuelva todo como antes, va a costar. Sí, se ve todo un poco, un poco turbio, un poco negro, la verdad. Y bueno, en cuanto a tu música, tu primer single, Bien Suelta, háblanos un poquito del tema. A ver, mi primer single no es Bien Suelta, sí que es verdad que es el más conocido ahora, porque yo he vuelto, o sea, yo estuve en la música desde muy pequeñito, empecé a los 13 años, ¿vale? Y tuve un tiempo de parón hasta los 17, ¿vale? Y he vuelto con este single con el de Bien Suelta, entonces ahora, pues sí, me están conociendo por Bien Suelta, o sea, sí, realmente es mi primer single en la etapa nueva. Entonces, sí. De Bien Suelta te puedo contar nada, salió Haciendo el Tonto realmente en el estudio junto a Jonathan, con Cursante de Supervivientes. Él me habló cuando salió de la isla, quería grabar, quería empezar en la música, y le dije, pues vente a mi casa, vamos a ver qué suena, vamos a probar en el estudio que sale. Y probando, probando, Haciendo el Tonto salió la canción, y nos gustó cómo quedaba, y dijimos, pues nada, la grabamos y pa'lante. Y salió así el videoclip de Bien Suelta. Nada, salió en una tarde, ¿no? Salió en una tarde, la canción salió en una tarde, luego el videoclip, planificarlo y todo, y grabarlo bien, ya costó más, pero la canción salió en una tarde. ¿Qué pasa? ¿Y esa colaboración cómo fue junto a Jonathan? Pues esa colaboración es lo que te cuento, o sea, él estuvo en Supervivientes, yo estuve en Me Quedo Contigo, los dos en programas de Telecinco, cuando salió el de Supervivientes se puso en contacto conmigo, que quería grabar y empezar en la música, y yo le dije, pues que pa'lante, que pa'lante. Los dos éramos de Valencia, se acercó a mi casa, grabamos, y salió así la colaboración. Qué bien, qué pasada, oye. Y bueno, en cuanto al videoclip, o sea, es en una casa, se ve un fiestón ahí. ¿Cómo fue ese día de rodaje? Porque vamos... ¡Buah! Ese día de rodaje fue muy, 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 muy top, porque te cuento, o sea, a las 8 de la mañana nos despertamos para grabar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el padre de Jonathan, que sé que nos tenía que llevar al rodaje a Calpe, porque nosotros estamos de Valencia y nos teníamos que entrar hasta Calpe, así que habíamos alquilado un chalet allí para grabar el video. ¿Eh? Lo tengo yo al lado, que yo soy de Benidorm. ¿Tú eres de Benidorm? Yo verano es un Javea. Ah, pues nada. Bueno, sí. Y nada, pues eso, el padre de Jonathan no apareció, no aparecía, y nada, tuvimos que llamar a la secretaria esta que nos llevaba a la gestión del videoclip. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no aparece el padre de Jonathan? No podemos ir. Tenemos que ir a recoger también los coches de alquiler y no tenemos cómo recogerlos. Y ese mismo día estuvo a punto de anularse el videoclip. Me acuerdo yo que lo pasamos muy mal. Si teníamos que irnos a las nueve y media, no nos fuimos hasta las once a Calpe por todo este jaleo que tuvimos. Y una vez llegamos allí, nos instalamos bien y empezamos a liarla. El videoclip fue como si estuviéramos de fiesta, realmente, porque fue un desmadre. Que se ha ido, que se ha ido en galas, todo. O sea, fue un desmadre. Nos lo pasamos muy bien rodando el videoclip. Yo me lo pasé muy, muy bien. Y guay. La verdad es que la experiencia fue muy divertida. Qué pasada, qué pasada. Y bueno, ahora estás viviendo la mitad del lanzamiento del tema desde casa. ¿Cómo lo estás viviendo? O sea, porque viviste el lanzamiento mitad en la calle y ahora que también está teniendo bastante repercusión lo estás viviendo desde casa. Está teniendo más repercusión ahora estando desde casa que desde... Ah, sí. Sí, exacto. O sea, porque yo creo que la gente, como está tan aburrida en casa, no tiene nada que hacer y tal. Pues la gente la está bailando. Están haciendo un challenge en TikTok. A la gente le está gustando. Y entonces, la verdad que muy contento. Y yo creo que me ha venido bien. Me ha venido bien este coronavirus en ese aspecto. A mucha gente no le habrá venido bien. A mí me ha venido bien en el aspecto de que he perdido a mi abuelo, he perdido a seres queridos y tal. Pero en lo que es respectivamente musical, sí que me ha venido bien porque me están saliendo muchísimas cosas para ahora cuando pase todo esto. Festivales a nivel de Europa y Sudamérica. Y la verdad que muy contento. Me han nominado también ahora para los premios Urban World junto con Omar Montes y grandes artistas. Y la verdad es que estoy contento. Estoy muy contento trabajando a toque en la música. Y bueno, con el lanzamiento de esto, nominado al premio, ¿la sensación cómo fue? O sea, te dicen, mira que estás nominado a esto. Joder, acabas de empezar. Pues mira, la verdad es que primero me nominaron para los premios Talento Latino. A las dos semanas me nominaron para los de Miami, para los Latino Show Awards. Y de repente, la semana pasada, me llama mi representante, que yo comparto representante con Omar Montes, y me dice, te van a nominar para los Urban World, que también está nominado Omar. Está nominado mucha gente importante de música urbana, que ha como hostos. Y la verdad es que fue una sensación brutal porque, claro, primero te nominan de unos premios, después de otros. Y ahora terceros premios, te dicen, la cosa va bien, la cosa va bien. Muy bien encaminado, vaya. Y bueno, festivales, ¿por dónde suena tu nombre? ¿Por dónde suena mi nombre? Pues ahora mismo tengo uno cerrado ya, que se imagina, que es en Burriana. El Holy Run también iba a ir, lo que pasa es que se ha cancelado por el coronavirus. Y luego también estaba el de Valencia, ¿cómo se llamaba? Ahora no me sale el nombre. Ahora no me sale el nombre. ¿El Arenal Sao? No, el Arenal Sao no. Era uno en Valencia que iba aquí. Ahora no me sale el nombre. Y luego me estaban cerrando unos en Europa, a nivel de Holanda y Alemania. Joder, qué pasada, ¿no? Sí, porque el reggaetón está ahora en auge allí. Está creciendo cada vez más en Europa. Qué bien, qué bien. Y bueno, ahora vas a sacar dentro de poco otro tema, junto a Vaqueros. Junto a Vaqueros. ¿Qué se nos viene? ¿Qué se nos viene? Sí. Pues a ver, te cuento. El tema que voy a sacar con Vaqueros se llama Marquesa. Es un tema que es una fusión de flamenco con reggaetón. Es una canción que tiene bastante movimiento, que a mí me gusta mucho. Sinceramente, mi opinión como artista me gusta más que Bien Suelta. Mira que Bien Suelta me gusta y es mi tema, lo he compuesto yo y me gusta. Pero Marquesa me encanta. Sinceramente, tiene ese toque andaluz, ese toque de flamenquito y encima fusionado con reggaetón. Ha cogido un ritmo muy chulo. Me inspiré en componerla con Esther Expósito. Por eso se llama Marquesa, la canción. Ah, claro. Y nada, espero que le llegue, espero que le llegue la canción y que le guste. Lo pondremos ahí en todos lados para que le llegue. Y bueno, ahora te vemos. Tus primeros singles en colaboraciones. ¿Cuándo podremos verte a ti en solitario? Verme en solitario va a costar lo menos un año porque ya te digo, como estoy empezando realmente otra vez en la música, necesito abarcar bastante público. Y claro, que me escuche gente que escucha a otros artistas para acoger más público me viene genial. Sinceramente como promoción. Entonces, voy a sacar 5 o 6 proyectos en colaboraciones. ¿Vale? Y una vez saque esos 5 o 6 proyectos empezaré a sacarte más en solitario. Esta es la idea que llevo ahora. Claro, para abarcar más difusión, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, ahora que estás empezando todo, ¿estás encontrando alguna dificultad por ser nuevo en esto? No. Mira, no encuentro dificultad, pero sí que te digo una cosa. Ayer me entrevistaron también un presentador de Brasil y se lo estuve comentando también. Bien. En España, el mundo de la música es un mundo muy complicado porque cuesta mucho subir y si no tienes padrinos que te ayuden y te apoyen o contactos, realmente triunfar es difícil. Lo que es triunfar, triunfar es difícil. ¿Qué pasa? Que en España, se lo comenté también ayer a este chico de Brasil, me dijo que la situación ayer era muy parecida. Hay mucha envidia y mucho miedo a que triunfe otro artista. La gente no se apoya de unos a otros y hay muy poca humildad, sinceramente. Yo soy una persona que soy muy humilde y que lo que he conseguido lo he conseguido por mis propios medios, sin apoyo y sin ayuda de nadie. Entonces, yo estoy muy contento de lo que estoy consiguiendo, sinceramente. Y por muchas críticas que me caigan o eso, yo voy a seguir adelante y a tope, ¿sabes? Sí. Sí, porque al final la música en España está como muy fragmentada porque cada artista tira para su lado y es como que cuesta mucho, la verdad. Cuesta mucho triunfar porque es lo que te estoy contando. Cada vez hay más artistas, cada vez hay gente que quiere cantar, más gente que quiere cantar. Entonces, realmente es un mundo complicado porque hay tanto de todo que es muy difícil triunfar y los que triunfan realmente no apoyan a los nuevos talentos. Claro. Y tú has encontrado a esos padrinos, a esos padrinos que te están ayudando. Yo te cuento, a ver, yo no tengo padrinos, me lo hago todo yo, me compongo yo mis propios temas, me grabo yo. Tengo ahora un buen productor que es muy buen amigo mío, que me ayuda bastante, pero lo que son padrinos que me ayuden a colocarme, como por ejemplo se ha colocado Nino Vargas o Marmontes, todos estos, pues no, sinceramente. Sí que comparto representante con Omar porque a nivel televisivo, no comparto representante a nivel musical, sino a nivel televisivo porque yo también me dedico a la televisión, he salido en programas de televisión. Y bueno, pues eso, quieras un hombre, me ayuda un poco, un poco, sinceramente, pero poco más. Y bueno, ahora que estás tú consiguiendo mayor difusión, que la gente te vea más gente y tal, ¿eso está cambiando en tu estilo de vida? ¿Está influyendo? Me está influyendo por el hecho que te estaba comentando antes, o sea, no tengo tiempo de nada, o sea, absolutamente de nada, cada dos por tres grabando temas, haciendo trabajos de universidad, ahora tendré que estudiar para junio para los exámenes, más aparte, preparar nuevas canciones, llevar al día a las redes sociales, que eso es súper importante, todo, absolutamente todo. Y llevarlo todo a veces se me hace duro, se me hace duro porque el otro día, por ejemplo, vino mi madre de trabajar y lo pagué con ella porque estaba agobiado, estaba cansado. Claro. Y digo, es que mamá, no tengo tiempo de nada, no tengo tiempo ni de sentarme. Y es que es eso, o sea, estás compaginando la música con periodismo y ¿cómo lo llevas? En plan, la carrera. La carrera llevo bien, o sea, por ahora lo tengo todo aprobado, lo he aprobado todo. Ahora de esta cuarentena, ya te digo, estoy un poco más agobiado porque nos están poniendo muchísimos trabajos a semanas de exámenes, que yo voy a tener que estudiar un día antes para los exámenes, que a ver, que no lo llevo mal porque yo soy una persona que soy inteligente, tengo memoria fotográfica, gracias a Dios, y yo apruebo con estudiar lo mínimo, o sea, tengo buenas notas sin estudiar apenas. Entonces, gracias a Dios tengo esa suerte, pero la gente que no tenga esa suerte es una puntada, es una puntada. ¿En qué curso estás? Yo te cuento, yo primero hice el grado superior de sonido y cuando acabé me metí en periodismo y ahora estoy en segundo año con convalidaciones de tercero. Ah. Por haber estudiado el ciclo. Ajá. Ah, bueno, entonces bien. Bien, sí. Sí. Y en la música, ¿tú cómo te iniciaste? ¿Cómo inicié en la música? Sí. Pues mira, yo empecé muy jovencito, empecé a los 13 añitos haciendo rap, yo me sentaba a final de clase sin hacer caso al profesor, me ponía a componer mis propias letras y cuando llegaba a casa me iba súper ilusionado a grabar con el móvil mis canciones y yo soñaba con que las canciones las tuviera la gente en el móvil como los famosos, ¿sabes? Y en aquella época no existía ni el Instagram, ni existía, no había tanta repercusión de YouTube ni Spotify ni todo esto y las canciones se pasaban por el infrarrojos o por el Bluetooth con los Motorola. Claro, yo cuando me llamaban por teléfono y sonaba mi canción, súper feliz, súper feliz. Sí, sí, sí. Y bueno, del rap, ¿tú lo descartarías? O sea, ahora estás con el tema de reggaetón, ¿descartas el rap o sigues con ello? A ver, el rap es un género que lo quiero muchísimo porque me ha ayudado muchísimo en esta vida. Cuando he estado mal, las mejores letras que me han salido han sido del rap. El rap yo creo que expresa sentimientos que no expresa el reggaetón, el reggaetón realmente es baile, es fiesta. O sea, el rap es como más desahogo y yo cuando he estado mal o he estado de bajón, por ejemplo, cuando fallece mi abuelo me salió escribir una letra de rap. Entonces, yo al rap le tengo muchísimo cariño, pero no vende, o sea, no es un género, tienes que ser muy bueno y destacar muchísimo para vivir el rap. El reggaetón es más amplio. Claro, ¿tienes algo por ahí guardado de rap que podría sacarse? A ver, podría mirar, tengo cosas guardadas, tengo cositas guardadas, pero no... Y te deberías improvisar un gachillo. ¿Qué, de rap? Sí. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué quieres que te improvise? Ah, pues lo que tú quieras, lo que se te venga ahora en mente. Lo que se me venga en mente. Sí. Vale, estamos improvisando para la revista y me están cantando como me hace la entrevista. Estamos en cuarentena, pero esto no para. Tú ya sabes que no tengo para que me regalen Zara improvisando por el móvil y moviendo la cabeza como un playmóvil. ¡Olé! ¡Qué arte! Y bueno, seguimos. Referentes musicales, ¿tienes? Referentes musicales. Tengo, mira, me gusta muchísimo el creador del reggaetón, Daddy Yankee. Mi ídolo, por ejemplo, es Cosculluela. No sé si lo conocerás. Tiene un flow especial, un toque de voz brutal. Y luego, claro, si hablamos de la nueva generación, te diría que el que más ha triunfado para mí es Bad Bunny. Sí, ha salido de la nada, ha salido de la nada y ha llegado a ser número uno. Me encanta. Y a nivel nacional te diría que el más inteligente en España, a pesar de lo que parece a veces, es Omar Montes. Vende mucho. Está vendiendo mucho. ¿Y una colaboración que te gustaría hacer? ¿A nivel nacional o internacional? Ambas. Pues ya te digo, Daddy Yankee, Bad Bunny, Cosculluela o Omar Montes, Bandaga, alguno de estos que estén pegando en España. ¿Y un lugar en el que te gustaría actuar? ¿Un lugar? Sí. ¡Guau! El Coliseum en Puerto Rico o, por ejemplo, discotecas más top en España de Madrid, como, por ejemplo, Teatro Barceló, festivales, no sé, festivales así y también importantes como el Latin Fest. Sí, sí, sí. Y, bueno, tú como artista, ¿cómo te definirías? Como artista y como persona, las dos cosas, me definiría como una persona que es ambiciosa, una persona luchadora, que no paro hasta que consigo lo que quiero y que siempre busco más. Entonces, realmente, también me definiría como una persona que cuento lo que siento en cada momento y que compongo mis propios temas. Entonces, una persona, un artista con personalidad, me definiría. Y, bueno, para ir finalizando, ¿qué consejo le darías a alguien que también está empezando en esto de la música? Pero un consejo que también te hayas aplicado a ti mismo. Pues, mira, el consejo que le daría yo y que me daría yo a mí mismo si tuviera que darse a mí yo del pasado es que luche por sus sueños, que nunca se rinda, que siquiera algo lo puede conseguir, que da igual lo que venga, las críticas que reciba, porque realmente, si te gusta algo, tienes que luchar por ello y hacer lo que quieres y te hace feliz. Y mientras eso te haga feliz, que no te importe lo que te digan los demás. Y has de ir con ello, claro. Pues, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido todo un placer hablar contigo y espero que siga yendo genial el lanzamiento de esta canción y de la que se viene dentro de poco y que todo vaya fenomenal. Claro, os la haré llegar, os la haré llegar, la nueva. La esperamos. Muchísimas gracias. A ti, adiós. Chao. Chao.